hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal yo un pelucazo que creo que no salí bien puesto pero bueno poco a poco sabe cómo hacerlo darle a like comentar compartir el vídeo y mandar muchos besos y todas esas cosas todas esas cosas que ya no sé ni hablar y aquí al lado dejo mi instagram para que me sigáis y nada adelante pues nada empezamos el hall va a estar dividido en varias partes porque son muchas cosas que tengo por ahí guardadas no las podéis ver pero hay un montón de cosas un chorro y porque no me siento yo un poco más siempre me lío no sé para dónde me tengo que sentar sí porque el churro está bien listo sólo una parte es una broma no oye cuando comemos no se está que cada vez no nada pero de locas de los de locas y bueno hoy te gusta de la vuelta de la vuelta a que a eso la vuelta otra vez la vuelta hacia abajo abajo otra vez la vuelta es que mi churro se divierte con la burbuja ya está el aviso es que el de baño natura quiero bueno ya de cristian ley y bueno ya no lo no sé si lo podéis podéis ver el salón acítrico bueno es que el de baño corporal con dos mililitros y bueno no recuerdo realmente cuánto me costó pero este ya se ha agenciado al a la voz en off de los vídeos este es agua micelar de para piel seca de lidl la verdad es que lo compré hace un tiempo y bueno soy un desastre porque compro las cosas me las regalan y luego nunca apunto los precios de nada así me va y así mis coles son la más de divertidos no a corporal que esto creo que se me ha estropeado no sé si lo podéis ver esto pero no reafirmante eso no se estropea eso es así es así es que se se ve que al guardar en la caja se me ha manchado el bote si no se ha salido se ha salido bueno sigamos con esto es a make up esto también lo compré el cristian ley que al volcar al volcarse espuma corporal se se ha estropeado y vamos a abrirlo y mirar qué color es así es que en su momento cuando llegó hice un swatch y y el suave es probar los colores como quedan lo cual o a no miento este lo compré en el mercadona luego tengo esta paleta de iluminadores que también lo compré en su momento en el mercadona para hacer también con tú y entiendo yo con su brocha tiene cinco tonos el champán luz irisada luz perla luz pizón y luz corporal que chica que chiqui chiqui y sigamos con esto porque mira tenemos crema facial cítrico olor naranja también de cristian ley y bueno si encuentro los precios los pondré en la cajita de descripción en esta caja queda poco exfoliante facial ya sabéis lo que en plan mascarilla le iba para quitar los poros y bueno esto lo tengo que probar porque tengo unos porazos que lo flipáis y me los tengo que quitar y nos plan de ir con esta puta cara yo estoy todos los días cariño no tienes remedio en fin vamos a ir un poco rápido porque hay que ir dos cajas tenemos este eyeliner también de cristian ley hay o hay no y viene con un pincelito que no se porque la cámara no me lo quiere enseñar si es un desastre estoy aproximada de grabar con el móvil y muchas veces no se donde puñetas de donde tengo que enfocar las cosas porque no se si esta arriba y si esta abajo y muchas veces lo estoy asi poniendo y no se de nada porque pienso que el objetivo esta arriba como lo tiene un móvil y asi me va mascaras de pestañas uuuu aparece por ahi este es perfecto para llevártelo de viaje igual que la otra y este labial y este labial que a mi me encantan los labiales tono 14 que este ya lo ya lo probé en su momento porque ya como veis esta usado porque lo useis pero soy asi de fashion y no me hice foto con y no me hice foto asi que cuando lo vuelva a usar pues eh subiré foto a mi instagram que lo tenéis en la cajita de descripción y bueno vamos a por la segunda parte vamos a ir mas también porque mi churri esta ahí con cara pues pues esto es un guante que me compre por wii que en lugar de enseñarlo asi lo que haré es hacerme una foto de la mano y subirlo a mi instagram para que lo veais mejor tengo mira estas dos lacas de uñas que me lo regalaron por mi cumpleaños ehh se me queda tapa uno asi tono verde que no se porque en mi camara no se ve bien y es que verde 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 es verde oscuro y purpurina va a adornar las uñas purpurina este me va a tener un poquito purpurina también tengo de all skin natural cosmetic que es cruel free free me dio en estas muestras estas muestras que lo que haré es lo mismo hacer una foto detallada de cada producto y enseñarlos en mi cuenta de instagram por lo tanto si queréis saber mas y además les etiquetare en instagram asi que si queréis saber mas tenéis que seguirme por ahí y seguimos me compre esta banda para el pelo que es muy bonita que lo que haré es que cuando con mi pelo normal no con la pelucaza me lo pondré me haré foto y lo mismo que llevo diciendo todo el rato me compre este collar con este camaceo porque soy super fan de los camaceos via online en el pensamiento de ana y este super collar monisimo y este super collar monisimo que lleva a búho, casita a... como... Snoopy también en el pensamiento de ana y este imperdible bueno, broche que todas estas cosas ya sabéis no voy a repetir mas porque parezco un lorito y en lugar de enseñar las cosas me dedico aquí a rajar y tampoco es plan de estar rajando y repitiendo lo mismo mira estas pestañas postizas que... todavía no se como ponermelas fue un regalo y bueno ya de la última casa os tengo que enseñar también de Oles King esta de... la Rocher que es una... no se lo que es no se lo que es sinceramente no se lo que es bueno, cuando lo investigan unas fotos mejores para mi cuenta de Instagram y os lo enseñare mejor y os diré donde comprarlo y el precio y toda la historia y... y... ah esto es para... protección so... voy a decir social protección so... sola... sin cuenta si, yo es que a veces tengo unas cosas si, protección social es como si nos pudiéramos proteger con una cremita socialmente de los políticos que gobiernan este maravilloso país entiéndase con suma ionia y bueno, la última caja tenemos... tenemos... esto también lo compre en Wish esta sombra de ojos la verdad es que el pacaje es muy bonito y se supone que con esta brocha que lleva aquí te echas las dos a la vez vale, acaba de quedar fatal si, bueno, ya haré un vídeo para Instagram eso me recuerda a... a... al pegamento ese que es doble que hay yo pensé a dos a la vez para que pequeñita si, bueno este es un colgante que me de calavera con una rosa que me compre también en Wish y... bueno, con... haré una foto y me la pote en el cuello y... todas esas cosillas también tengo esta pulsera super bonita también del pensamiento de Ana tenemos el lip gloss pudier... pudier... no sé cómo se pronuncia y... 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 veamos el colorcito y si me pasa igual enfócate bueno... lo dicho haré fotos para Instagram porque estoy viendo lo visto que hoy la cámara no está absolutamente nada conmigo y no me quiero enfocar los productos Ray George también del... ah, esto fue un regalo por mi cumpleaños este... necesito de... me voy a mirar el... me voy a mirar el espejo y me voy a repetir estas como un queso con esta cajita de caramelos y sigamos enseñando productos una mascarilla vio... de estas... eh... chinas oh no... como aquella vez si... como aquella vez yo ni de coña eh ama sus arruguitas ama sus arruguitas eh... bálsamo... o sea... vamos... crema de manos de Lidl que es sensual y... no huele a casi nada está bastante bien esta máscara de pestañas que volumen que lo compre también en el Lidl que está en rebaja así que ya no lo... no lo he vuelto a ver sinceramente tenemos por último esto... dos mascarillas faciales de Granada de la ciudad de Granada de la fruta de Granada no de la ciudad de Granada que también los compre en... de Lidl por un euro y... tengo esta BB CC Cream de mi tono de piel para corregir imperfecciones a ver... a ver si mi churri dice algo al respecto pero... yo no quiero remedio necesitaría cemento esta lip gloss aunque lo veáis que malvado si... es malvado rosita se supone que queda transparente es que me gusta mucho con ella y... serum anti arrugas también del... de 100-100 digo del Lidl y del marca 100-100 pues nada hasta aquí la parte 1 de este hall maravilloso trae un hall